¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Buena noche. Gusto en saludarlos. Déjenme un poquito esto más para atrás. A ver si se alcanza a ver completo. Y déjenme activo aquí la opción de recibir solicitudes. Listo. Ahí estamos. Buena noche para todos. Eh. Creo que no se termina de ver bien. Ahí. Ahí está ya. Buena noche para todos. Qué gusto saludarlos. Eh. Creo que es un día importante. Hoy es un día importante realmente para el mundo de la lucha libre. Porque hoy lucha libre triple A nos da una noticia realmente de un gran impacto. Esa es la mejor forma para poder describirlo. Eh. Es una noticia de impacto mediático en el mundo deportivo. Eh. Esa es la mejor mejor forma de describirla. Tal vez la afición de la lucha libre todavía un poquito incrédula. Eh. No 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 puedo encontrar otra palabra para describir esto. Comenzamos a decir que qué quiere Caín Velázquez en la lucha libre. Comenzamos a decir que son payasadas. Comenzamos a decir que no tiene nada que ver esto con la lucha libre. Pero realmente lo que triple A ha hecho es una contratación bomba. Triple A hizo una contratación enorme. Y triple A vuelve a hacer que la lucha libre se ponga en el panorama mundial. Caín Velázquez es uno de los mejores pesos completos en la historia de la UFC. Caín Velázquez es uno de los hombres que más pay per view ha vendido en peleas de la UFC. Caín Velázquez es alguien acostumbrado a pelear por todo el mundo. Caín Velázquez ha hecho, es más, ha ganado lo que ni todos los luchadores de triple A ganan en un año. En una sola noche. Triple A hizo una gran contratación. Porque gracias a esta contratación medios como ESPN, Fox Sports, que generalmente no voltean a ver la lucha libre, hoy voltean. Hoy voltean a ver la lucha libre. Si Carlos Contreras me está viendo, a ver, déjenme lo busque yo por aquí para invitarlo. para invitar a Carlos Contreras de Gaspi. Se supone, mi querido Carlos, que tienes ahí un, un, es que no veo conectado a Carlos de Gaspi, pero necesita ser de teléfono, mano. A lo mejor lo estás viendo en computadora, tiene que ser en teléfono. Este, porque me dice, ya te estoy viendo. Tiene que ser en teléfono para yo poderte invitar. A todos los que ya están conectados, los invito a compartir la transmisión. En unos minutos más nos vamos a estar enlazando con Carlos Contreras de Gaspi, que es uno de los comentaristas de artes marciales mixtas más reconocidos en el habla hispana. Más de 30 coberturas en la UFC, ha ido a Canadá, Japón, Estados Unidos, Londres. Este, si todos me critican a mí por decir todos los viajes, yo me quedo corto al lado de Carlos de Gaspi. Ha seguido a Caín Velázquez en sus campamentos en AKA, en California. Ha seguido a Caín Velázquez en todas sus peleas. Tiene amistad con los entrenadores de Caín Velázquez y debo de confesarles que en diciembre, en diciembre, Carlos de Gaspi me manda un mensaje. Carlos de Gaspi es nuestro compañero en Multimedios Ciudad de México, o la afición, que es donde la gente lo 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 relaciona con mayor tiempo, Milenio Noticias, y en diciembre me manda un mensaje, aún recuerdo, diciembre, enero. Me dice, Roberto, ahí ya ya lo vi, ya vi a Carlos, ya lo voy a enlazar, ahí va ya. Me dice, necesito que me dé esta noticia. ¿Qué tan cierto es que Caín Velázquez llega a luchar a AAA? En diciembre. Al instante yo le escribo a Conan, que Conan ahorita me va a confirmar la noticia, y me dice Conan, yo no, a ver, ahí va otra vez, le he rechazado, ahí va, aprobar. Y le digo a Conan, Conan, me está llegando la noticia de que Caín Velázquez va para AAA. No, yo no estoy enterado de eso, son negociaciones tal vez de Dorian, pero a mí no me han dicho nada. Este, total, y así quedó, y resultó que casi tres meses después, Carlos Legaspi volvía a tener razón. Hermano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Robert? A todos tus seguidores, este, te estaba escuchando, te perdí ahorita porque me trataba de, de conectar, creo que estabas hablando de esta, pues aquella vez que te pregunté, ¿qué sabes, no? Anduve, anduve averiguando por todos lados, ¿qué sabían, quién sabían? Porque yo me enteré desde que Caín renueva el contrato, renovó un contrato por cuatro peleas en UFC, la primera de ellas fue contra Francesc Engano, le quedan todavía tres, pero ya había una consideración para dos funciones, al menos, de lucha libre, y una tercera con una, con una fundación, un tema de, no sé exactamente, es de caridad, no sé exactamente qué es, pero pues a mí me comentaban eso y decían, pues será la BWB, quién será, tal, 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 que empieza a hacerme sentido, dicen que es en agosto en México, dije, tiene que ser complemania, ¿no? Sí. Que es el evento más grande de lucha que hay en agosto en México, y luego, pues hay, de lo que me han contado, el otro es en Estados Unidos, que también te pregunté por ahí, porque estás mucho más informado del mundo de la lucha, esta, esta idea que tiene la lucha libre de emplear de ir al Madison Square Garden. Correcto. Pronto. En septiembre, 16 de septiembre. Llevan dos o tres años queriendo hacerlo, o con la intención, por lo que leí en notas de varios sitios dedicados a la lucha, y pues vamos a ver si se les hace. Obviamente, tenía muchísimo sentido llevar a Caín para esas fechas. Platícame desde una parte exterior a la lucha libre, tú que te dedicas a las artes marciales mixtas, y a los deportes en general. ¿Tú crees que esto, porque hoy la lucha libre está molesta, Carlos? La lucha libre está molesta porque dicen que quién es Caín Velázquez para llegar a las artes marciales, para llegar a lucha libre, que cómo es posible, e incluso lo comienzan a tachar de una payasada de triple A. Tú has seguido los campamentos de Caín Velázquez, no es la primera vez que él está involucrado en la lucha libre, sube en el Performance Center en Florida de WWE, él siempre había expresado un cariño por la lucha libre, pero payasada no lo es, ¿estás de acuerdo? Es un sueño, es un sueño para Caín Velázquez. Yo lo platiqué con él en Phoenix, el tema de hacer una sonrisa, porque a él le encanta la lucha libre, le encanta desde mí, ¿no? Dice que en su casa había máscaras del santo, del demon, conoce por ahí a varios luchadores mexicanos actuales, en persona, de que han coincidido en eventos. Daniel Cormier es uno de los más grandes fans que tiene la WWE, Daniel Cormier le ha pedido a la WWE que le dejen narrar la WWE, ¿no? Por ahí está la idea de que pronto Daniel haga eso. Entonces, en AKA es un gimnasio donde siguen mucho la lucha libre, se divierten mucho, Caín ha contado que se pone a ver ahí con su esposa, con sus hijos, con Caín Junior, con su niña también, lo que pasa en la lucha libre de la WWE, que es la que tiene más fácil acceso en la programación en Estados Unidos. Sé que la AAA también se pasa en Estados Unidos, pero de la que se han sentado a ver, de lo que me contaba, era esa. Sé que habrá quien no le guste. A mí lo que no me gustó, de cómo lo presentaron, fue todo este tema que quisieron hacer. Yo entiendo que el mundo de la lucha se presta mucho al show, se presta mucho al espectáculo, al reto, a lo que quisieron hacer hoy, al careo, todo eso. El MMA es mucho más honesto, cuando de verdad hay rivalidades calientes y cuando se empujan y se entran cosas, es porque realmente son dos tipos que saben que van a entrar a partirse la cara a la jaula. Caín pocas veces ha entrado a eso, porque Caín es un deportista muy profesional. Es un deportista que respetar siempre su deporte. Y estas declaraciones que yo no leí, yo no vi, sí leí lo que publicaron en el diario Récord. Me llamó mucho la atención porque yo platicé con él poquitas horas después. Se contadió la entrevista el jueves en la tarde con gente de Récord y el viernes en la mañana, a las nueve de la mañana, tiempos dentro de México, yo estaba platicando con Caín y leí el tema de que decía Caín de que los golpes, ojo que solamente los golpes son falsos, y a lo que se refiere Caín en su poco castellano que tiene, porque realmente no habla muy bien al español, tiene problemas de fluidez. Él se refiere a que los golpes no son con el primero cerrado, cuando habla de que no son golpes reales, ¿no? Es lo que yo entiendo porque dice Caín, a mí desde el otro día de la mañana me dice, me encanta la idea, y te habla con muchísimo respeto, te dice que él no sabe que va a probar porque no sabe si sus conexiones atléticas te dan para los vuelos, para los movimientos que tienen que hacer en la lucha, él sabe que no es un chiste, ¿no? Claro que entiende que no se va a encontrar con codazos, con rodillas, con puñetazos en la cara, con un tipo como frases de engano, de las dimensiones de engano, que lo va a poder noquear de un solo golpe. Sabe que no se va a encontrar eso, pero sí sabe que se va a encontrar con temas muy diferentes de condiciones atléticas, con tipos como Betagón, como el Tejano, como Psycho Clown, con el que me digas de la triple A, porque creo que todos van a querer luchar con él por el tema de la lana, ¿no? Claro. Que te puede generar esa de estar ahí. Él sabe que va a enfrentar gente que lleva veintitantos años enfrentándose a... Gente de lucha. O trabajando en esto, y no va a poder llegar a pitorrarse de ellos y decirles, ah, miren, yo soy mejor luchador que ustedes, porque son disciplinas completamente diferentes. Se parecen, pero la lucha que practicó Caín Velázquez, la lucha olímpica, la lucha polta, incluso la lucha greco, que hizo una parte de su carrera, no tiene nada que ver con lo que se hace en la lucha olímpica mexicana. Hay muchos luchadores, y tú lo sabes muy bien, está Kurt Angle, de los que hicieron carreras colegiales en los Estados Unidos, exitosas, y que después emigraron a la WWE o a la lucha estadounidense. Pero no se parece a la disciplina. Tienen que aprender mucho. Caín tiene que aprender mucho. En Orlando se dio cuenta de que no es nada fácil, y él sí lo está tratando con mucho respeto. Entiendo a la gente de la lucha que no está contenta, por lo que escuché yo en la conferencia, corréjeme si me equivoco, no es la pelea estelar, no es la lucha estelar. El estelar es Budemont contra Wagner, ¿no? Así es. Máscara contra Cabellero. Será parte del show y será parte de la intención que tienen de atraer más gente. Dime algo, ¿cuáles fueron las últimas bolsas de Caín Velázquez en un UFC aproximadamente? Mira, Caín llegó a tener un contrato de 600 mil dólares cuando era campeón, más los puntos de pago por evento. Que recuerda, te pierde el título en UFC 188. La bolsa que se publicó después de la pelea de Phoenix fue de 400 mil dólares. Cobró 300 mil en UFC 200, que había sido su última aparición. 300 mil y 400 mil habían sido las últimas, las últimas bolsas que había cobrado Caín. Ni en 200, ni en UFC ahora en Phoenix, tuvo derecho a puntos de pago por evento. Te hago esta pregunta porque AAA está rompiendo el récord del evento más millonario en la historia de la lucha libre mexicana. Sin duda, sin duda. Y es que la arena te da. Si llenan la arena, la recaudación es espectacular. Sí, son 25 mil fanáticos los que les cabe, ¿no? Sí, de 22 para arriba. Depende de la configuración, ¿no? UFC 180 y 188, que tiene más de 21. Más de 20. El triple manía pasado fueron 25 mil, los últimos dos años han sido 25 mil, pero eso es algo que mucha gente no se ha dado cuenta, que el hecho de tener a Caín Velázquez es algo que mi WWE concretó. Tú y yo lo platicábamos. ¿Cuántas ocasiones WWE no estuvo buscando a Caín Velázquez? Hay cercanía, hay cercanía sin duda porque decimos, incluso lo invitaron ahí al centro de performance. No sé si hoy sea su interés, Caín Velázquez, de la WWE. Está muy contento con lo que está haciendo con Ronda, ¿no? Y ahora por lo que vi en Raw el fin de semana, en estos días, está también ya metiendo a Travis Brown, al esposo de Ronda, ¿no? Que fue uno de los últimos rivales de Caín. Entonces, no les sorprenda que también, este, metan a Travis Brown a la trama ahí, o que entre también como parte del roster de WWE. No sé si sea su intención primordial, si le va bien la manía, seguramente le llame la atención a WWE. Pero lo importante hoy es reconocer, decir, y lo dijo hoy en la conferencia también, todavía le queda contrato al menos de tres peleas a Caín con el RFC. Él no se ha retirado las artes marciales mixtas. Él no se ha retirado las artes marciales mixtas todavía. No podemos decir que no porque hay que reconocer los problemas de salud que ha venido acarreando, que lo podrían obligar a un retiro obligado, valga la redundancia. Un retiro involuntario en el que de plano diga, ya no puedo con la espalda, no puedo con la rodilla, no puedo con algo más, y se tenga el retiro. ¿No crees que, Alberto, el patrón del río hubiera sido la mejor opción para enfrentar a Caín? Aunque por el tema de UFC, Combate América, hubiera sido algo complicado, ¿no? Mira, en lucha libre no creo que hubiera habido problema, ¿no? Ok. Creo que son libres de su contrato. Dorian lo mencionó incluso, ¿no? En la conferencia, no sé si lo preguntaron o lo mencionó, vi la conferencia completa. Yo creo que hubiera sido una ganación por las dimensiones, ¿no? Porque, por ejemplo, si vieron a Psycho Clown, al Tejano, que son tipos grandes en la AAA, pues, Caín se ve más grande que ellos, ¿eh? Las dimensiones de Caín son grandes, y eso que Caín es un peso completo pequeño en el UFC. Yo pienso que sí, que el patrón hubiera sido un gran espectáculo, pero no sé cómo está el tema contractual del patrón para participar libremente con AAA, en un evento como Triple Manía. ¿Y si se hiciera en el Madison Square Garden patrón contra Caín? Caín Velázquez. Mira, si AAA quiere entrar al Madison Square Garden al mercado de Nueva York con un golpe de autoridad como sería ese, me parece el evento ideal. Es el evento ideal. Si es que tú sabes más, ¿no? Tú conoces bien a Alberto. Si hay tema de contrato en el que pueda hacerlo, Alberto, y a AAA le interesaría, yo no veo una mejor oportunidad de entrar al Madison Square Garden que con esa, ¿no? Y además, pues, traes en todo a las figuras de la particularidad que también, sin duda, en Estados Unidos están ganando cada vez más personalidad. Caín Velázquez estuvo en la NSAA, es cinta morada, si mal no recuerdo, jiu-jitsu, es luchador. Con Leandro Vieira. ¿Es qué? Con Leandro Vieira, que lo conocen muy bien en Monterrey. Sí, cada rato vienen los Vieira. Prácticamente, Caín se puede llevar al piso, conseguir un takedown, aplicar jiu-jitsu, y va a hacer garras a cualquiera, ¿estás de acuerdo? Porque el jiu-jitsu, Carlos, es el arte suave, el arte suave. Eso sí es permitido en la lucha libre. Mira, apenas esta semana, Curtis Blades rompió el récord de más derribos de Caín Velázquez, era el que tenía más derribos en la historia de la división de peso completo, con estas larguísimas ausencias que he tenido. A quien sea, a quien pongas dentro del roster de AAA, si Caín lo tratara de derribar, lo va a derribar. A cualquiera. Si tuviera la intención y así fuera las reglas que pusieran en las condiciones, porque también oí que Dorian decía que a ver, que ver las reglas, que le ponen a su participación, pero en una cuestión de un derribo, a cualquiera, no tengo la menor duda. Ahora, de que Caín se pueda medir, como Psycho Clown, en la cuestión de la lucha libre, la conocemos en AAA, en Consejo, en la empresa querida de México, yo creo que Caín tiene mucho que aprender y mucho que entrenar aquí al mes de agosto, muchísimo. No se lo está tomando a la ligera. Imagínate que tengas a alguien en el piso. Generalmente en las artes marciales vas y le tiras una patada, le tiras una rodilla. Acá no se permite. O sea, ¿acá qué vas a hacer? Imagínate que venga un toro como Caín Velázquez y te intente conectar una patada. No, lo matas, caray, lo matas. Sí, tiene que adaptarse a lo que se presente. Para Caín es un sueño, para Caín es una oportunidad de cumplir algo que le hubiera gustado hacer, también como carrera. Probablemente hay que recordar que él es luchador. Aquí en México, como no se practica la lucha colegial, el deporte de la lucha en los Estados Unidos es algo que se mama, realmente. O sea, desde niños, desde los cuatro o cinco años ya están luchando. Están en los programas de la secundaria, de las primarias, de las prepas, hacer lucha. Luego pasan al colegio y muchos han migrado a las artes marciales mixtas, pero Caín, siendo luchador, siempre lo vieron como una opción, porque te decía, hay muchos luchadores con carreras colegiales importantes, con carreras olímpicas importantes. Así es. Por ejemplo, lo de Brock Lesnar, mucha gente piensa que lo de Brock Lesnar es un chiste. Ah, si Brock Lesnar pudo ir al UFC, cualquier luchador puede ir al UFC. No, no, Brock Lesnar también era división uno, también era uno de la América, de la NCAA, no era un improvisado. Como atleta, era un súper atleta Brock Lesnar, intentó en la NFL, no se quedó, pero estuvo muy cerca para tocar todo el deporte. Brock era un súper atleta y por eso se adaptó rápido al MMA. Ya lo vimos en el caso de Cien Ponga, con Philip Brooks, no es fácil, no tener un antecedente, no tener un antecedente de atleta de alto rendimiento el trabajo que cuesta, ¿no? Meterse a los treinta y tantos años, como lo hizo Cien Ponga, de la noche a la mañana que ver ser estrella en el UFC, pues no es nada fácil. Brock es un caso que se va a dar muy pocas veces, ¿eh? Muy pocas veces vas a ver atletas del tamaño de Brock Lesnar migrando de una disciplina. Los últimos luchadores que han intentado emigrar al MMA no han sobresalido. Batista, Bobby Lashley, Cien Pong, ahora fue, no era Doug Ziegler, era Jack Swagger, que sube en Bellator. Él decía que, bueno, él sí ganó, él sí ganó su pelea, pero te estoy mencionando cuatro, cinco que no han pasado. Pero él también, si no me equivoco, tiene antecedente de lucha. Sí, él también tiene antecedente de lucha colegial. Así es. Y, mira, los luchadores tienen una ventaja con los linteros, tienen ventaja sobre los, los boxeadores, los de Muay Thai, que de verdad la lucha los genera un carácter y los tienen todo el de eso. Todo la lucha, por ejemplo, en la lucha de colegial estadounidense, te tienen abajo hasta que te puede salir, hasta que te sale. Entonces, puedes pasar horas en un entrenamiento sin, sin salir. Y tienes que aprender a salirte de ahí. Tienes que aprender a salirte del dominio del rival. Entonces, se les hace un carácter muy, muy particular a los luchadores y por eso la mayoría de los campeones de artes marciales mixtas estadounidenses vienen del mundo de la lucha, ¿no? La mayoría de los estadounidenses que han logrado ser campeones vienen de ahí. Ahí está, que es el caso de James de Judo. Son, de verdad, mayoría, ¿no? Tai Woodley, son pocos los estadounidenses que vienen de otra disciplina y se vuelven campeones. Obviamente en Brasil combina el jiu-jitsu, ¿no? En Europa, el kickboxing, el muay-tai, pero los americanos, los estadounidenses, la mayoría de los que han sido campeones vienen del mundo de la lucha. Chris Weidman. No, Weidman, ahí vemos a Keling Gastelum que está en la disputa, el primero mexicano en el UFC, el fiscalero, la mayoría. Sé que vienes en 15 días, quiero pensar que vienes en 15 días, al 12 de abril. Sí, 12 de abril. 12 de abril. Es el debut de Dulce, Sexy, Sexy Star. ¿Cómo crees que le vaya? Porque ella estuvo en triple A, lucha underground, obviamente participa en el box, tiene un récord invicto, sé que la has visto boxear, tiene cinco triunfos consecutivos en el box, esposa de Johnny González. ¿Cómo crees que le vaya en combate a América? En ese sentido, creo que buenas manos debe tener, ¿no? Siendo tan cercana a un campeón mundial o ex campeón mundial como Johnny González, y por lo que hemos visto del récord, ¿no? Creo que las condiciones están dadas y Copa de América lo está llevando bien para competir en una estrella, como dijeron con Amanda Serrano, cuando Amanda Serrano hizo la migración. Obviamente Amanda Serrano con una carrera de boxeo destacadísima, ¿no? Claro. Mucho más bagaje que lo que tiene Dulce, pero yo creo que vamos a ver una buena oportunidad, hay que llevarla con calma, ¿no? No la puedes echar al matadero, no la puedes echar varias de las peleadoras que tiene ya con mucha experiencia con Copa de América, Meli Martínez, Irene Cabello, algunas de las más experimentadas que tiene la producción, la propia Amanda Serrano, pero si la van llevando poquito a poco, creo que puede ser una estrella de la producción, puede generar muchísima expectativa, ¿no? Hay que tomar en cuenta que también no está empezando en su carrera en el mundo de deporte, de combate, ya tiene un largo recorrido con la lucha, con el boxeo, entonces hay que llevarla con calma y yo creo que puede ser un muy buen debut allá en Monterrey, eso es todo que va a tener a la gente de su lado, ¿no? Tú lo sabes mucho mejor, porque la gente la quiere mucho ya. Hace poco yo mencioné, midiendo nuestras proporciones, aclarando eso, que realmente ni Ronda había hecho esto, Ronda es una medallista de bronce, obviamente fue la atleta más dominante por cuatro o cinco años en UFC, hasta que se topó con la derrota en Australia y luego ya no pudo regresar y terminar en la lucha libre, pero realmente Dulce Sexy es la única que ha podido estar en lucha libre, boxeo y debutar en artes marciales. Yo no recuerdo otra mujer en estos deportes que lo haya hecho. Y que haya hecho el progreso así, ¿no? La verdad, atreverse a salir de la zona de confort, de lo que ya sabes hacer, de lo que ya tienes dominado, como es la lucha y empezar desde cero no está nada fácil. Yo creo que sí tiene su gran mérito, ¿no? Lo de Ronda, pues hay que ponerlo en su dimensión. Así es. Probablemente, a pesar de que de lo mal que terminó, no podemos olvidar lo dominante que fue Ronda. La gran yudoka, que también como yudoka fue muy buena, tuvo esa derrota que obviamente la marginó del oro en Beijing, pero ella era la candidata a ganar la medalla de oro en su división. Pero, pues sí, hacer ese paso de lucha luego al boxeo y de acá. Vamos a ver cómo le van, ¿no? A Dulce. Ojalá que, digo, que la lleven con calma, que si gana tampoco se emocione y le empiecen a echar al matadero, porque la profesión de las artes marciales mixtas tiene que ser mucho más gradual. Por algo, por algo, Fuey Mayweather no se ha aventado a dar el salto. Gracias. ¿No? Pero si le ganó al chinito este. Le ganó al japonecito. Bueno, pero es un chiste de las condiciones y todas las reglas que yo pusieron, la diferencia de peso, ¿no? Pero en una pelea real con Javier Nogomedo o Conor McGregor, él sabe que lo van a barrer hoy. No sé si, ya no le va a alcanzar la edad a Floyd. A Floyd. Tiene 40 años. Así es. Pero en 5 o 6 años creo que sí puedes desarrollar las condiciones. Si eres un atleta de tu rendimiento, desarrollar las condiciones para competir en el FMA, sobre todo si ya tienes algún bagaje, como en que sea buena la pelea. Ahí vamos a estar. Bueno, perfecto. Carlos, sé que tienes el podcast indiscutido. Tienes la fanpage que de hecho te etiqueté para que la gente le dé like porque seguramente con este tema que están tan involucrados los luchadores ahora en las artes marciales mixtas te pueden seguir para tener más información al respecto de este mundo de la lucha que ahora se involucra en las artes marciales mixtas. ¿Dónde te escuchan exactamente? El podcast indiscutido, la decisión dividida. Y bueno, ahí en MMA por Carlos Contraligaski puede seguir todo lo referente a MMA que hacemos. Ya lo saben. También lo vemos en Milenio todos los días. Pero bueno, tanto en el podcast y los sábados en la Ciudad de México y en Guadalajara, por acá, la decisión que diría radio en el 730 de año. El podcast ahorita está posicionado como el número uno en iTunes, ¿correcto? Deportivo. Somos el podcast, hecho como podcast, número uno, ¿no? Normalmente nos gana en el uno, dos y hasta el tercer lugar las versiones de fútbol picante que es nada más literal el audio del programa de televisión de José Ramón Fernández que tiene mucho seguimiento y la plataforma de ESPN es enorme. Pero de podcast deportivos somos el número uno casi todas las semanas. Todas las semanas. Bueno, está en la NFL, hay unos que le va bien, pero normalmente todo el año estamos. Y en Spotify, ¿correcto? Sí, 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 sí. Y bueno, obviamente en la página de Indiscutido, ahí lo sube Rodrigo y lo podemos escuchar todas las semanas. Perfecto, Carlos, te mando un fuerte abrazo. Nos vemos acá en 15 días. Ahí estaremos en Combate Américas Monterrey. Quieren pasar a saludar. Oye, ahí está el gallito. Gallito Olevis. Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Sí, muy bueno. Una pelea que creo que todos nos estamos esperando. Sí, yo creo que ya era justo y pero qué bueno que va a ser aquí en Monterrey. No, nada más en Monterrey, porque es una pelea que todos los fans de Combate Américas tienen. Sí, estoy de acuerdo. Perfecto, te mando un abrazo, Carlos. Buenas noches. Dale, un abrazo a todos. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!